Buenas tardes amigos, estamos en una nueva sesión de entrevistas webcam de todoelcolor.cl Hoy día nos acompañan las amigas de Natalia, que es alterna, y La Sol, que es reciclando muros ¿Cómo están chiquillas? Bien ¿Acaloradas con este día de solcito? Sí, preparándonos para la lluvia Que se viene, se viene el frío Perfecto, oye, la idea de invitarla hoy día es que le cuenten a los amigos, más o menos, de qué va su trabajo Qué va, según tengo entendido, relacionado entre el street art y el muralismo, más o menos, ¿no es? Sí, sí Claro, si bien ustedes no pintan juntas, como un crew, me contaban que sí tienen un trabajo bastante relacionado ¿Cómo lo definirían ustedes, por ejemplo? Un trabajo de brocha Brocha, pincel Rodilla Eso estaría más enfocado, no sé, por ponerle un nombre, como al lado del muralismo quizás Sí, o sea, en el sentido de material que uno ocupa, sí está más ligado al muralismo En la técnica, claro, sería muralismo, pero yo encuentro que, por ejemplo, lo que nos dedicamos a hacer es más graffiti Porque es más personal, al menos lo mío es un mensaje personal directamente ¿Cómo relacionáis eso tú? ¿Cómo lo desenvolvís en tu trabajo, por ejemplo? ¿Cómo lo conceptualizáis? Ahora último medio con hacer ideas, así como mensajes para la gente, pero en general pinto... Lo que a mí me interesa es pintar cosas felices, que la gente vea cosas alegres en la calle Si la vida es triste Tanto por los colores, así tú, como por las figuras La alegría, sí, yo pinto en general, niñas contentas Veíamos por aquí abajo, por aquí cerca, en el Bella, un trabajo que habían hecho... Con la Nico Con la Nico, claro Sí Que eran también unas chicas que estaban ahí como... Sí ¿Y tú cómo veís eso? ¿Cómo lleváis ese concepto? ¿También te... trabajáis? ¿Cómo lo dice la Natalia? La idea como de llevar algo personal, así como se hace en el graffiti, por ejemplo Yo creo que las dos cosas, lo mío es más colectivo, porque estoy enfocada más en lo social, pinto más cosas Bueno, empecé con el tema de los derechos, empecé trabajando con niños, promoviendo los derechos de los niños Entonces ahí tengo un trabajo más social, entonces más masivo que personal Si uno de repente saca sus trabajos más personales, lo que uno siente, lo que uno quiere expresar Pero en realidad tengo más interés en lo colectivo ¿Y hace cuánto tiempo tú venís trabajando en los muros? Desde el 2005, 2006 ¿Y antes tenías ahí algún estudio así como de arte? No ¿De diseño? ¿Tú de qué área de...? No, he hecho solamente talleres, talleres y cursos de arte, escultura, figura humana ¿Y andabas? No, un día me ofrecieron una pega de un mural para promover los derechos de los niños en Renca y ahí me lanzé ¿Ese fue el inicio? Ahí fue el inicio Bueno, hace rato ya, en la calle se aprenden muchas cosas Es una súper buena... Escuela Una súper buena escuela ¿Y tú, Natalia? Yo pinto como hace cuatro años Sí Y yo, bueno, estudié diseño Por eso llegué, porque ilustraba, dibujaba mucho Hasta que un día un amigo me empezó a invitar todo el tiempo a dibujar, que es Smith Todos los días, así como ya pintemos, pintemos Y decía, no, no tengo pintura, no tengo pintura Y me dijo, yo te pongo pintura Es Smith, sí, es Smith, sí, Smith, sí, Smith, saca a todo el mundo a pintar Y ahí salí yo a pintar, y un tiempo en que él me pasaba a pintura, yo así como de ningún interés por comprarme pintura Oye, pero buena iniciativa tiene Se ha cogado artistas, ese era como su taller, yo creo No sé, es muy desmotivado Repartiendo motivación Bueno, hay muchas mujeres que Smith la ha sacado a pintar Sí, ustedes conocen a mí Yo no, yo no Yo salí sola La Gaby, la Ray La Gaby, la High Sí, y harta niña, que yo no me acuerdo los nombres de esto Pero harta gente que Felipe invita a pintar, así como que inicia Vamos a tener que invitar al amigo Smith aquí a que nos cuente cómo lo hace Porque Smith vuelve Ahora vuelve Anda de viaje Anda, vivía en Valdivia Y ando viviendo Vamos a ver qué pasa cuando vuelva Ustedes me comentaban que tenían un trabajo que habían realizado en San Martín Sí Y realizaron un pequeño video acerca de eso Bueno, les parece si vamos, invitamos a los amigos a revisar eso Y luego seguimos conversando acerca del trabajo que están realizando las amigas alternas y reciclando muros Ya volvemos